Editoriales y Columnas de Opinión Ahí está, ya tiene su editorial en su pantalla y titula los debates electorales y destaca que Bolivia se ha deshecho de una dictadura, se apresta a practicar una democracia moderna y civilizada con candidatos que aceptan exponer y defender sus puntos de vista en público y no usan pretextos para negarse a los debates. Apunte nuestro, claro, como sucedía con el señor Morales, que nunca, conociendo él, claro, sus limitaciones, jamás quería enfrentarse a ningún candidato en un debate. Y decía, yo debato con el pueblo, pero tampoco debatía con el pueblo. O sea, simplemente era un astuto que evitaba los debates. Muy bien, dice que en las elecciones de octubre pasado no se realizaron debates, porque el candidato del partido gobernante dijo que él no participaría, que prefería debatir con el pueblo, como ya le había dicho hace algunos instantes. Fue una premonición, al parecer, porque a los pocos días los ciudadanos lo pusieron contra la pared con las protestas y lo obligaron a renunciar, pero él optó además por escapar precipitadamente. Esta vez una Bolivia que se ha desecho de una dictadura se apresta a practicar una democracia moderna y civilizada. Por lo tanto, será preciso decidir qué instituciones estarán a cargo de organizar y realizar los debates, fijando reglas claras, como aquellas que se aplican en las confrontaciones públicas de ideas de los candidatos en otros países. En las elecciones que se realizaron al caer las dictaduras militares en 1978, 79 y 80 y luego en 1985 se realizaron algunos debates y luego a cargo de una institución y luego se añadieron otros de organizaciones de empresarios, dice. Muy bien, continúa indicando que si hay más de un debate, mejor para el electorado. Periodistas y empresarios podrán definir juntos o por separado las condiciones de los debates. Los empresarios querrán saber si se respetará la propiedad privada, en fin. Ya se anticipa el editorialista del diario Bolivia a lo que podrían ser esos debates. Claro, es un sentido lógico de percepción, ¿no? Porque los empresarios iban a un debate, preguntarán, ¿se va a respetar la propiedad privada, la inversión, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Porque esta fue avasallada, dice este diario, durante los años del masismo mediante la aplicación de caprichosas medidas, como la función económica y social de la tierra, que fue un instrumento de extorsión, puesto en las manos de masistas, mientras avanzaban proyectos para una reforma urbana. También quizás sabe la ciudadanía si en el futuro algún partido se propondrá llegar al control abusivo de las instituciones del país, como hizo el MAS, sin respetar las Fuerzas Armadas. En fin, eso es lo que apunta sobre esto de los debates electorales. Y nosotros simplemente añadir, y alguna gente ya comentó sobre esto de los debates electorales, y dicen que los candidatos tendrían que responder a muchos aspectos, entre ellos aquello de la denominada cultura tributaria. Si al final van a imponer que todos tributen, o qué es lo que pasa, porque hay gruesos sectores como cocaleros, comerciantes de grandes centros que congregan a cientos de millares de personas, como las denominadas ferias, Uyustus, 16 de julio, la misma Eloy Salmón y otros, que no tributan. Entonces, querrán saber si se va a imponer esto de la cultura tributaria decididamente. También tocarán, me imagino, esto de lo relativo al servicio militar obligatorio, en fin, al que no presente su libreta militar, y aunque haya egresado en una universidad, y si se le da su título o no, y por no tener libreta no se le da. En fin, tantas preguntas que a los ciudadanos se formulan que habría que hacer a los candidatos, y muchas otras, si el voto para cualquier elección que sea continuará siendo obligatorio, lo cual dicen es perjudicial para mucha gente, en fin, hay mucho que preguntar a los candidatos. Son temas que interesan al margen de otros, por supuesto, simplemente son algunas ideas que hago llegar rápidamente de lo que he escuchado en las conversaciones ciudadanas. Vamos con la caricatura del diario Bolivia, ahí está, la caricatura. Ahora se ve a Bolivia con estabilidad social, está agarrando ahí en el brazo, con el brazo derecho, y dice, será de las más altas de la región la economía de Bolivia. De esa manera queda desestimado lo que dijo el propio Arce Catacora, hoy candidato del anterior gobierno, y dijo que está mal la economía, o versiones que llegan por boca y a través de los medios desde Argentina. Y no, ahora se dice que será de las más altas el crecimiento del país. Vamos con el diario El Decano de la Prensa Nacional. Ahí tiene usted, ahí tiene el título, Delitos contra el país deben ser juzgados y sancionados. Y destaca el diario en este jueves 6 de febrero, que las páginas de la historia muestran que gobiernos legales e ilegales, que han cometido faltas y delitos contra el Estado, atentados contra los derechos humanos, acciones en contra del bien colectivo, actos corruptos que han acarreado serios perjuicios a la comunidad y que han desprestigiado al país, conjuntamente conductas ajenas al bien común, y manejo festinatorio, irresponsable y delictivo de los medios financieros del país, no han sido juzgados y sancionados oportunamente. Diversas circunstancias han dado lugar a que todo quede, entre comillas, para después, como suele decirse en nuestro medio, claro está. Y muchos casos se han olvidado definitivamente, creando antecedentes con estos. De ahí que el diario hace hincapié en que todos los delitos contra el país deben ser juzgados y sancionados. Todo editorial es extenso, por ello le resumo lo más importante, y dice ya más adelante, las faltas y delitos que desde puestos de poder cometen tantos dignatarios de Estado, como Presidente, Vicepresidente y Ministros, así como componentes del poder legislativo y otros, no pueden ser pasados por alto, menos poseer inmunidad e impunidad luego de desempeñar funciones de administración del país, que requieren ser cumplidas con honestidad, honradez y responsabilidad. Quienes violan la Constitución y las leyes atenidos al poder que tengan, merecen no solamente doble condena por lo mal hecho, sino la censura y la condena del pueblo, porque deben ser responsables de sus actos, actos que deben ser cumplidos conforme a la moral, la Constitución política y las leyes. Y dice el diario, son pues faltas y delitos que no pueden soslayar el juzgamiento y su respectiva condena por parte de jueces idóneos y competentes. Pues, ¿qué le parece lo más importante de este editorial? ¿Usted está de acuerdo? ¿Comparte aquello? Muchos dirán sí, porque todos los delitos contra el país deben ser juzgados y sancionados. Y eso es lo que no ocurría con los altos capos, entre comillas, del anterior gobierno, que cometían una serie de anomalías, dejaban de lado la Constitución, etc. O recuerden ser dicho que decían, yo lo hago, le meto nomás y después yo digo, que arreglen mis abogados. ¿Para qué han estudiado ustedes? ¿Para qué son abogados? Lo decían esos altos miembros del gobierno y repetían todos sus testaferros en coro y hacían lo mismo. Ahora, todos estos delitos contra el país tienen que ser juzgados y sancionados y también los que se puedan cometer indudablemente durante este gobierno transitorio. No precisamente, sino algunos funcionarios, alguno que otro, en fin, o los que fueran. Vamos ahora con la caricatura del diario el becano de la prensa nacional. Ahí está. Tenemos jueces y fiscales están subiendo a la balanza. La balanza es la ley y el derecho ética. Esa es la balanza que los mide a los jueces y fiscales. Pero este juez, como usted ve, está dudando en subir a esta balanza que le medirá la ley y el derecho, o si realmente cumple, ética, si es ético o no. Y está dudando, porque está pensando, quizá sube y la balanza le da caramba. En ética se sobrepasa dejando de lado la ética, así como algún personaje que está con muchos kilos de más tiene miedo de subir a la balanza. ¿Cómo interpreta usted esta caricatura? De manera que le dejo a usted, amiga, amiga televidente, con esa tarea. Vamos con página 7, finalmente. Gran Bretaña deja la Unión Europea. Hoy se ocupa del campo internacional. Página 7. Y dice que el pasado 31 de enero, como ya bien lo sabemos a través de los medios internacionales, de las noticias, Gran Bretaña finalmente salió de la Unión Europea. Tras tres años y medio de debate, después de la realización del referendo que aprobó el denominado Brexit, oficialmente el Reino Unido ya no es parte de la entidad europea a la que se había sumado hace 47 años. Desde ahora ha perdido a sus eurodiputados, su sitio en los diferentes consejos de la Unión Europea y la posibilidad de tener un comisario. Por el momento no ha pasado nada más, ya que hasta el 31 de diciembre próximo, Gran Bretaña seguirá bajo los acuerdos previos que autorizan la circulación de personas, capitales, servicios y productos que son los cimientos del Acuerdo Europeo. El desafío parece difícil de lograr porque Boris Johnson, el primer ministro que ha impulsado la decisión de retirar a su país de la Unión Europea, espera que hasta el fin de año se firmen acuerdos alternativos que sustituyen a los anteriores. Pero, digamos, apunte nuestro como en términos sencillos. Cuando sucede esto, que hay un desaire, ¿cómo proceden los demás? Ah, dicen, no le daremos importancia, no le daremos bola. Se salió de la casa y punto. Que sepa lo que hace. Que, bueno, ahora pague la factura. Y entonces, por ello, este editorial dice, el desafío parece difícil de lograr ya que Gran Bretaña demoró siete años en negociar acuerdos de libre comercio con Canadá y Japón. Un plazo de once meses parece muy corto para ello, para no hablar del otro tema pendiente, el derecho de los británicos de trabajar y vivir en el resto de Europa y de los europeos en Gran Bretaña. Será más difícil, dicen, para Gran Bretaña, pero los optimistas, dirigentes políticos de Gran Bretaña, dicen que más bien ellos se van a potenciar, que era mucho más que el resto de los países europeos lo que aportaban ellos a la Unión Europea, a la UEA. Por eso impulsaron. También niegan que los problemas ingleses, como el ineficiente sistema de salud, los altos costos de los alquileres, la inequidad social y otros, se deban a haber sido integrantes de la Unión Europea. Eran los problemas que estaban atravesando, altos costos de alquileres en el Reino Unido, sistemas de salud ineficientes, etcétera, etcétera, y eso lo achacaban a que, bueno, ellos pertenecían a la Unión Europea y que iban más recursos a esta Unión Europea. Ahora, al haber salido de ella, dicen que mejorará el sistema de salud, los alquileres bajarán, ya no habrá tanta inequidad social, será así como será. No lo digo más porque el tiempo es corto y este editorial concluye señalando y han llevado al poder a políticos demagogos como Donald Trump, hablando de las pulsaciones nacionalistas, porque no deja de ser nacionalista la posición de Boris Johnson allá en la Gran Bretaña o el Reino Unido, como usted prefiere. Y por eso dice, con su idea conservadora, de que el pasado era supuestamente mejor y de esa manera han llegado, califica Página 7 como político demagogo a Donald Trump, a Jair Bolsonaro y otros líderes. Son malas noticias para la economía y para la democracia, no sólo de Gran Bretaña, dice Página 7. Muchos ven con buenos ojos, ahí está a paso de parada al que califica Página 7 en esta editorial como demagogo a Donald Trump, pero su economía ha mejorado y todo apunta a que será reelecto Donald Trump, según dicen los observadores internacionales. Jair Bolsonaro en Brasil, según Página 7 en su editorial, es otro político demagogo, pero Brasil ha subido y está ahora mucho mejor, ha reducido, dicen, el desempleo, hay más empleo, en fin, en fin, tendrá su óptica el editorialista de Página 7. ¿No le parece? ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Usted tiene que leer, si lo desea, el editorial del día de hoy. Vamos finalmente con la caricatura de Página 7. Ahí está, usted ya tiene en su pantalla y... ¿Qué se observa? Ah, bueno, hay una bandera, bueno, esta es la del más, ¿no? Indudablemente, y la justicia está agarrando, levantando, ¿qué hay debajo de esa enorme bandera del masista, del señor Evo Morales, no? La justicia está levantando, y debajo de esa bandera están, bueno, la corrupción, el narcotráfico, el enriquecimiento, el enriquecimiento ilícito, estafas, y no, cuántas cosas más habrá, ¿no? Cobijados por esa bandera azul. Y no olvide, a propósito, que están tras una señora, en lo último que han informado las autoridades, están tras una señora que nada más y nada menos posee 150 millones de dólares. Y con nexos, dicen, tendría nexos con el exministro de gobierno, Carlos Romero, con el señor Álvaro García Linguera, en fin, que él es una persona con 150 millones de dólares, ni que hubiese trabajado desde que ha nacido, ¿no? Pero bueno, el narcotráfico es así, ¿no? Dicen muchos, o no sé, otro tipo de actividades ilegales. Muy bien, de esa manera llegamos al final de Editoriales y Columnas de Opinión. Le agradezco por su atención y, por supuesto, nos reencontraremos, Dios mediante, en nuestra próxima emisión. Muy buen día y permiso. Editoriales y Columnas de Opinión de la Prensa Escrita